¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, PCA cierra todas sus fábricas europeas para frenar el coronavirus y bueno, como sabemos, se trata de un cierre preventivo que busca evitar la propagación de este desconocido virus por parte de la automotriz multinacional francesa PCA y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, decisión drástica que ha tomado el grupo PCA que mediante un comunicado ha informado el cierre de todas sus fábricas en Europa como consecuencia de la expansión de la desconocida enfermedad del coronavirus que ha afectado de forma directa pero también a los proveedores que implicaba contantes parones en la producción ante el cierre, ante esta situación, el cierre se hará de forma escalonada en función de la localización de las plantas que están repartidas por multitud de países en Europa como son España, Francia, Polonia, Portugal, Eslovenia bueno, entre muchas otras, la detención de la producción está previsto de esta manera 16 de marzo, bueno, ya pasó Madrid, España y Mulhouse, Francia 17 de marzo, bueno, ya pasó este día ya es este día ya es este día Poissy, Rens, Sushu, Francia Zaragoza, España Eizenach, Rusemheim Rusemheim, Alemania Elmer Elmerport Gran Bretaña Gilweiss, Polonia El 18 de marzo Jorden, Francia Vigo, España Y Mangualde, Portugal Y el 19 de marzo Luton, Gran Bretaña Y Trnava, Eslovania Y bueno Ante esta situación Desde ANFAC Y otras asociaciones Asociaciones Señalan que son necesarias medidas urgentes de índole laboral Como bueno Bueno, no Esto yo ya lo expliqué Esto me lo voy a saltar porque yo ya lo expliqué Desde luego todas estas acciones parecen además de lógica necesaria para un sector En general y una compañía en especial como PSA Comprometidos con la causa global de frenar este grave problema de salud pública Y con esto me despido Adiós, Camifara Chao